Pizza Hut presenta la noticia más importante del país Unos 85.000 estudiantes entre primer ingreso y reingreso matriculará la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a nivel nacional para el primer periodo académico del año en curso La Alma Mater inicia el proceso de matrícula este martes 9 de enero Cada universitario deberá realizar el pago de matrícula en las agencias bancarias correspondientes Posteriormente ingresar a la página web realizando la prematrícula Está programado iniciar a partir de las 9 de la mañana hasta las 11.59 de la noche y esperemos que todo sea bien atendido Asimismo las autoridades de la Máxima Casa de Estudios aseguran que la educación superior debe estar blindada de los conflictos políticos para garantizar el buen desarrollo de la misma Involucrarse en ello provoca retrasos en este sector de la educación Todo el estudiantado está interesado en avanzar en sus estudios y sería nuestro juicio contraproducente estar planteando un escenario de no realización de clases en la institución porque ya se han perdido dos periodos y creo que nadie está dispuesto a seguir en esa tónica En 2017 la UNA matriculó a 13.500 estudiantes de primer ingreso Para este nuevo periodo se espera que estas cifras aumenten considerablemente Desde Tegucigalpa para Telenoticias Josué Mejía en Cámara informó Cindy Ordóñez Una pampinsa me combineré Pizza Hut presentó La noticia más importante del país